He compartido muchos momentos gratos con ellos en su estadía en los cuatro años de estudio, en el caso de los profesorados y de tres en la de enfermería. En este caso hay una enfermera universitaria, 13 son profesores de educación física y dos flamantes graduados del profesorado de biología. Y la verdad que el año fue duro, la verdad que mucho aprendizaje, compañeros muy buenos y la verdad que estoy muy feliz con este logro. Y hay mucho, la educación física tiene mucho ámbito laboral, tanto en escuelas, en clubes, también en particular entrenando personas también. Y con mucha emoción, mucha alegría, mucho sacrificio, pero contentos porque hemos terminado con esta etapa de estudio y comenzamos con una nueva etapa de seguir capacitándonos y preparándonos como profesionales. Es emocionante, es gratificante ver cómo nosotros desde la universidad trabajamos sobre un principio de federalizar la educación, de lograr que la universidad pública esté en los distintos espacios de nuestro territorio provincial. Creo que es el legado educativo que tenemos los riojanos, el legado de Rosarito Vera Peñalosa, el de Joaquín Víctor González y de tantos docentes que han entregado todo para que hoy nosotros podamos ver los frutos y cosechar esos resultados en nuestros graduados.